El hombre del día, ¿no? Entraste, empezaste a saludar a todos, la verdad que un buen recuerdo que dejaste aquí. Sí, bueno, la verdad que, bueno, agradecido por el cariño de la gente, la verdad que, bueno, los mejores recuerdos y, bueno, nada, agradecido por todo lo que viví acá y, bueno, nada, muy contento también de volver. Me imagino que se transforma automáticamente en un partido especial, sé que además hay un reconocimiento en la previa. Sí, sí, seguramente, seguramente es especial para mí volver a esta cancha, creo que fui feliz durante tres años y la pasé siempre bien, pero, bueno, hoy vengo con esta camiseta y la verdad que vamos a dar todo para, bueno, para llevarnos los tres puntos. Bueno, y justamente, ¿cómo están para llevarse los tres puntos? Hay varias ausencias. Bien, bien, estamos bien, creo que, bueno, como decís, tenemos varias ausencias, pero, bueno, tenemos un plantel, creo que bastante largo y creo que todos nos entrenamos para estar y, bueno, creo que tenemos un gran equipo para, bueno, para lograr el resultado que queremos. Gracias. No, gracias a vos. Gracias.